Dijiste bien, Concho. Somos los más ricos de Nuevo México. ¡Ea! ¡Levad las cajas al carro! Cuando uno está rodeado por el fuego, solo pueden pasarle dos cosas. Se vuelve loco o se abraza. ¿Verdad, filósofo? Entre nosotros hay un gusano que nos ha traicionado. Y me parece que ya sé quién es. ¡Aaah!